La Universidad de Bogotá La Universidad de Bogotá La Universidad de Bogotá La Universidad de Bogotá Oiga, entonces esta vida nocturna en Bogotá era variada, había música para todo el mundo Claro, porque estábamos en la Carrera 13 en calle 60 También había un grill, antes de la Pampa, después de la Tropibomba, pero siempre Bogotá ha sido de, pues ahora es que ya están con los conciertos, pero música, las grandes orquestas también se presentaban en Bogotá. Recordemos que el maestro Lucho Bermúdez, bueno, él se fue de aquí en el año 48, antes del Bogotazo a Medellín, y regresó fue en el 61, 60, 61, aquí al Hotel Tequendama. Antes estuvo, en los años 50, en la orquesta de planta del Hotel Nueva Granada, el Hotel Granada, en la carrera cuarta con Jiménez, Alex Tobar y el Pachito Eche. Hay un señor que le decían, Bolívar, Papá Bolívar, bueno, eso sí ya es viejo que es, dicen que fue de los primeros pioneros de este movimiento de la música bailable en Bogotá, pero bueno, eso sí ya son épocas. Estaba aquí el maestro Lucho Medina, estaba en los 50, 60, también, los melódicos de Colombia también había una orquesta. ¿Y dónde tocaban? También tocaba en griles, así. ¿Ah, que le llamaban griles en esa época? Sí, llamaban era griles. No tabernas, no griles. Griles, bueno, entonces, lo más conocido era el gril Colombia, el gril Europa. Ah, sí, Europa. ¿Es Europa? ¿Dónde quedaba? La calle, calle 15, un carrero octava, abadito de la carrera octava. Y por la carrera octava, hacia el norte, también estaba, pues, uno de los mejores hoteles, de los, perdón, de los restaurantes, el restaurante Temer. ¿Y allá había música en vivo? Sí, Peñalosa. Sí, Peñalosa. Sí, Peñalosa. O sea, que todo eso, la mayoría, siempre había, o sea, en Bogotá siempre hubo casi música en vivo, como la caspada que estamos viendo acá. Sí. Porque traer a Peñalosa del año 53 a Bogotá, aunque ya él había venido. Peñalosa llegó aquí en 1940 y antes de Peñalosa, en el 38, llegó el rey del porro, Luis Carlos Meyer. O sea, que fíjense que Bogotá, pues, esto, yo le he hablado con varias personas, y ustedes me corrigen, claro, esta es la capital de la República de Colombia, donde hemos convivido costeños, bueno, los niches del Pacífico. Toda esa migración, yo, pues, hoy en día, esta es otra ciudad distinta, hace sesentífico años atrás. Nosotros, nosotros los extraterrestres, los boyacenses. ¿Y en Boyacá asististe? Sí, llegamos acá, sí, llegamos a Bogotá. Ah, ustedes también. Sí, en Boyacá. En Boyacá ya se bailaba, lo que aquí también se bailaba, era la cumbia cienaguera. ¿Cumbia cienaguera? En el 53 estaba el 039. Ah, ya se ha hecho eso. Yo bailaba en Bogotá, sí. Con razón que en Noxa, en Boyacá hay mucha tradición de vallenato. Ahora es en tradición de vallenato. Y los grandes con bochitos de Boyacá que llegaron. Por el Camargo Espodidore, el Maestro Cristal, entre otros. Yo sí tengo que destacar que en Boyacá salieron, vea, en Barranquilla llegó un maestro que se llama apellido Sosa. Luis F. Fue quien fundó la famosa orquesta Sosa. Y después pasó a la famosa orquesta divisora Atlántico de Goyacá, que es Agoyacense. Fíjense que esto de la música, esto es un país. En Boyacá, pues, tengo entendido que fue un gran maestro costeño que ahora está aquí en Bogotá, el Maestro Rodríguez. Bueno, amigos, estamos haciendo remembranza, memoria. Entonces usted puede decir que en Bogotá, de las ciudades de Colombia, donde ha habido música es en Bogotá. Cierto, música en vivo también, artistas. ¿A quién recuerda, Maestro? Ya para ir cerrando y agradeciéndole. ¿A quién recuerda así grandes figuras que vinieron por los años 60, no sé? Oye, en el Teatro SIP. ¿Teatro SIP? SIP. El SIP. SIP. ¿De qué aquí? Calle 24, con carrera novena. Los artistas que llegaban acá a hacer presentaciones, también en la Nueva Granada, que quedaban, los que no conocen dirán, pero ¿cómo podía quedar allá? En la carrera 15, con calle 14, se presentaban en Bavaria y Vita, con los tolimenses venían artistas extranjeros. Y en la Nuevo Mundo, en la obra Philips, también, todos los artistas llegaban aquí, yo vi ahí a Libertad Lamarque, pero todos esos artistas llegaban, ahí se presentaban, pero el empresario, pues, con costos, también hacía presentaciones. Entonces, en el Teatro SIP fueron ocho días de lleno total para ver a Lucho Gálica, a Los Tres Reyes, a Los Manchos. Eso no lo sabía yo. Es el Teatro, perdóneme maestro, no es uno que queda, bueno, es un deprimido ahí por la, o sea, el ferrocarril, la estación del ferrocarril, por ahí a la vuelta había un teatro, ¿no? Que está en reconstrucción en este momento. El Teatro San Jorge, en la Carrera 15, ahí también presentaron artistas, Carrera 15, calle 14, que era, porque ahí pegado quedaba en la Nueva Granada, de la matriz de RCN. ¿Y qué artistas recuerdas, así, famosos que venían a Bogotá? También ahí estuvo Doña Aguilar, pelvifante, que, si, hay una anécdota, la anécdota, no sé, la vida real, vino una cantante italiana. Cantar a la Nueva Granada, director de la Nueva Granada, era Juan Harvey Caicedo, se enamoró de ella y se casó con ella. En la Nueva Granada, en Lucía Cristal, era el nombre artístico de ella. Y también en la Nueva Granada, siendo director, vino una de las mejores boleristas, Mariano Isalandi Murdo. Y también el señor Juan Eugenio Cañavera, se casó con ella. Dicen que no enamoraba usted, sino para que ella lo llevara a América. Bueno, es que hay muchas historias, prácticamente todas estas memorias perdidas, la nueva generación, y nosotros sabemos de esto. Estamos, amigos, reconstruyendo, agradeciéndole aquí, maestro, pues, hombre, hay mucho que hablar. Bueno, tal vez se planteó en otra ocasión. En otros capítulos hacemos un recorrido por algunos sitios. Cuando me preguntó de los discos, en la calle 19, 750, había, hubo un almacén de música que se llamaba La Flecha de Oro. Era propiedad de Tulio Jalázar Osorzo, director de Radio Santa Fe, y es de... muy recordado su lema que tenía. La Flecha de Oro. Música bailable, música colombiana y de la otra. Porque Tulio Jalázar no gustaba del yeyé ni el bobo, por lo tanto, Radio Santa Fe que tuvo, era la... una de las discotecas más grandes, era la de Radio Santa Fe. Tenían el último rock del mundo, pero nunca se radioó. Porque ahí era el... el pilar, era la música, era la música colombiana y la música bailada. Entonces tenía Tulio Jalázar Osorio, que también tuvo su grill en la carrera 13, que llamaba El Parísido. ¿Este es El Parísido? Sí. ¿El Parísido? En la carrera 13. Y tuvo en la calle... y fue también con la Flecha de Oro que hizo el disco de oro en la calle 13 con carrera 17, diagonal a la actriz de Bogotá. Bueno maestro, cuéntenos, estamos en la carrera décima, número 2462. ¿Qué recuerdos en este establecimiento de los años 50, 60, qué quedaba aquí? En este local funcionó el Grill Colombia, donde se presentaban los grandes artistas internacionales que venían a Colombia y se presentaban con artistas colombianos. En esa época el empresario que traía al artista para las cadenas radiales para abaratar costos, también hacían contacto para presentarlos en los griles. Y este era uno de los principales griles de Bogotá. Bueno, ¿qué músicos, qué agrupaciones recuerda que se presentaban? Bueno, aquí yo sé que estuvo Mario Gareña. Aquí en la época se presentó Damaso Pérez Prado. Ah, ¿fue aquí? Sí. Damaso Pérez Prado. También se presentaron los Panchos, los Tres Diamantes. Ah, entonces aquí venían artistas internacionales. Sí, sí que llegaban a casa. Era que un grill, ¿no? Grill. El grill en esa época era un lugar donde había comida, licor y se podía bailar. Y también alquilaban para hacer recepciones como matrimonios. Oiga, ¿pero esto fue de qué años, década de los años, qué, 50, 60? La época de oro acá del grill en Colombia fue la década del 60. ¿60? Sí. Ah, ok. Porque quedaban, aquí quedaban, frente, estábamos hablando del edificio de la Chen Colombia. Las grandes empresas tenían en estas primeras torres que se hicieron, tenían su asentamiento. Como la Chen Colombia. Entonces también para personas que llegaban a lo que a la derecha nos queda el Hotel Tequen Damandú. Oh, sí. Entonces aquí de música tropical y del Caribe, Damaso Pérez Prado, entre otros, ¿no? Pero ya en los 60 ya había música de baile, o sea que ya en la Bogotá de los 60 pues se escuchaban la sonora matancera. Sí, y también hacían grandes recepciones ahí. Entonces estamos hablando, miren amigos, estamos en pleno corazón de Bogotá. Aquí queda el Hotel Tequen Damand. Estamos aquí, pero esto es al frente del famoso edificio Curvo. Miren, este es el edificio, ¿cómo se llama este edificio? Residencias Colón. Residencias Colón. Bueno, miren, aquí quedaban famosos en Colombia. Entonces aquí tocó también Julio Arnudo, Julio Arnudo y Pacho Galán. ¿Pacho Galán tocaba ver aquí? Galán también. Claro, claro. Porque... Pacho vivió aquí en Bogotá con los hermanos Moreno, Rodríguez Moreno. Ah, entonces esto era un club grande, pues, pero era como exclusivo, no era así para Pulacho. No, cuando eran las grandes orquestas, los cruners, bien vestidos, sin arete, sin tatuajes, le daban caché a la música. Es cierto, todo Pérez Prado aquí. Los cantantes tenían que ser de frac. Claro. Y como lo que llamábamos en la época, la fiesta vestido culo de pato. Claro, no estaba esta ciudad así, llena de tanto de edificios, esas cosas. Y siempre quedó aquí el vivir en Colombia. Sí, porque enfrente quedaba La Shell. ¿Dónde quedaba La Shell? En ese edificio. ¿Este edificio que está ahí? ¿Esa era La Shell? La Shell Colombia. Que hizo unos discos de La Shell, que era como una compañía petrolera americana. Hizo unos discos, era ahí La Shell. Ok. ¿Y dónde quedaba el Miramarmo ese? En media cuadra al sur, vamos a subir allá.